Música 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 Pero bien bonita como dijera Freddy Le tocó la pregunta Creo que tocaron las preguntas más perras Esta que viene Nos vemos los saludos por acá Para toda la gente de TikTok, de Instagram Y los papeles muchachones Aquí en Facebook Y en Youtube vamos a empezar con Freddy Darla con ganas Freddy Saluditos para Rosa Silva Ahí que nos está viendo en Youtube Yarita Yarita Cora Saluditos para Yarita Cora Para Alma García, saluditos también Irma Baraca, saluditos Una fan de Hueso Colorado María López, saluditos Vando Mera Soto, saluditos Ciro Gasper, saluditos Por acá para la gente de Facebook Vamos a mandar los saludos acá con mi Compañero Oye, sentí que como que Estaba preguntando lo del pase y ya me empezó No sé qué Pero yo como eso Igual es Oigan, pero a mí De por sí De por sí dice que me la pongo Pero De cabo a rabia Yo tengo Yo tengo Yo tengo Este, ¿cómo se llama? Alergia Senusitis y alergias Y los pinches pulmones Y asma Entonces ¿De qué dice, man? Por favor Háblenme esto Nos damos con mucho cariño Para Erica García Machado Vicky Castillo Francisca Ah, Erica, espérame Erica García y Machado Era la que iba a venir Con ti, Freddy Es una fan Y la dos tiró con tecita a cama Mira, Freddy Mira, toquela ahí, muchachos Se lo perdió Se lo perdió Vicky Castillo Francisca Navarro Daniela González Y Costa Maldonado Ahí está nomás Por acá Y esto que También, también, también Este, me gustaría Contar mi raza Contar mi raza De San Pedro Caro Michoacán Bravo, bravo Contar mi gente Que nos siga Saguay y Michoacán También Y los alrededores Ahí, ya saben Sí, bueno, sí Para la raza Mendoza 3022 Saluditos Para Mamá Dolores Valdez Se me aplicó Se me aplicó No, pero ya no Dicen más Dicen más dolores Dicen más Se me aplicó 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 Leticia Jiménez Adriana Corazón 63 Ángela Domínguez 247 Y Lisset Mendoza Masa 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 Para raza Para raza Masa Para raza Para raza Es lo mismo Amiga Otro Alguien Este coche Con la pregunta ¿Qué pasa con esa gente? Lo tenemos que coger de la mano Y ponerlo aquí Y enseñarle Lo que esté ahí por ahí Vamos con el saludo De Instagram A toda esta gente Saludos para todos Los de Instagram Tuti frutti Saludos Yo no sé Si son La locura Yo conozco Mucho de eso Ahí va Dice La grotes divina Oscar Marroquín Y Marino No sé si es Marino Aparte Fabiola Ábalos No Es Fabi Ábalos Ah Para la mamiringa Saludos Papi Ábalos Es mi asistente A la mamiringa Saludos Allí en el Saludos Saludos mamiringa Saludos 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 Y para el papiringo Y para el papiringo también El papiringo El papiringo El saludo del papiringo ¿Cómo no? Lara Chava 09 Juan Carlos Vargas Un saludo también Para toda mi familia Que nos está mirando Y también Para todos los que nos apoyan Para tu tienda Abuela Tu nieto Para todos Para todos Para el vecino De allá del rancho También Lava Chava Y también Friaga Trapea Barri Para todas las fans Que nos apoyan En nuestras Parlas Para toda la familia De Freddy Que por allá No está viendo Toda la familia Por allá De Huetamu Mucho Cambia Desde por allá Mi hijo O sea Toda nuestra gente Por allá Por acá Para el paisano Que está acá Del restaurante ¿Cómo se llama? Otra vez Para los brand designers Vamos a ir a comer Mañana Ya 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 Esta promoción Es para ir mañana A comer Porque yo Es que ya Ven Por eso estoy gordita Pero bien Porque yo Como muy bien A comer Porque yo ¡Gracias! 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 Muchos saben lo más porque quieren jugar y te dicen que nunca las cosas son los que fueron perfectos. Esa gente espantola y enviada, para mí no vale nada, soy tan solo un reflejo. Y la tierra de los pueblos y terminan en morar lo que te sufríen. Y la gente se sacaban un reflejo y las cositas, que no seương la niña en el abril, ¡Gracias!